Eliminación Equipo Bravo Elimina a tus oponentes y reclama la victoria Eliminación Eliminación Es una pena Tu equipo va perdiendo Equipo enemigo eliminado Ahí, empate ¿Qué? 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 Todos los enemigos han sido eliminados Tu equipo lleva la delantera ¿Qué? 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 No queda nadie más que tú Reanima a tus compañeros Tu equipo ha sido eliminado Hay empate Guardián abatido Guardián abatido Guardián abatido Eres la última esperanza en esta pelea Baja doble Eliminación Es una pena Llega munición pesada Tienes munición pesada Guardián abatido Tu equipo ha sido eliminado Que tengas más suerte la próxima vez Este es el punto de partido Última oportunidad Guardián abatido Guardián abatido Guardián abatido Guardián abatido No queda nadie más que tú Reanima a tus compañeros Baja doble Equipo enemigo eliminado Punto decisivo Casi han ganado Guardián abatido Guardián abatido Todos los enemigos han sido eliminados Guardián abatido 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 equipo enemigo eliminado guardián abatido